Están viendo el roster, el equipo que va a presentar Obradoiro para este encuentro. Alguna duda también como la de Alex Galán, pero lo vemos en el roster. Vamos a ver qué minutaje tiene, si es que tiene minutaje, lo digo, porque Alex Galán era duda, no ha podido trabajar con el grupo por un virus. Bueno, en todo caso, insistimos, vamos a ver cómo evoluciona el partido y qué entiende su entrenador que debe pasar con Alex Galán. Al final, Gonzalo Rodríguez es el que mejor conoce a su equipo. Y este es el equipo, el roster del grupo Ureta-Tizona-Burgos para este partido. Estamos hablando de un equipo que ha conseguido ya un triunfo fuera de casa. Teníamos también una duda, la de Mo Soluade, el británico, que ha tenido problemas en la rodilla durante toda la semana. Aquí tienen a la tripleta arbitral, Jorge Muñoz, Joaquín Lizana, Andrea Alejo. Va a arrancar el duelo. Vamos a tener salto inicial. Preparados los dos equipos. Stevi Kitiam, primera posesión, pues va a ser para el grupo Ureta-Tizona-Burgos. Montando ya este primer ataque desde fuera, buscando a Dutiam. El jugador que buscó el balón en el salto inicial, Rodrigo Seovane. Por fuera, Cayo Pacheco. El balón para Dutiam, que ha recibido ese primer contacto y la primera falta personal del encuentro. Aquí tienen a Sergi Quintela. Esta es la acción desde fuera hacia adentro, buscando la superioridad física en la pintura de Dutiam. Hubo falta. La cuenta es de 14 y es para Tizona-Burgos. Cuidado, Land Jones. Pone la directa, Land Jones. No ha notado esa bandejita, pero hasta, bueno, tres opciones. Porque el rebote le cae, rebote largo. Dutiam dejando para Cayo Pacheco. El lanzamiento no entra. Casi sobre la bocina. O sin el casi. Buena defensa por parte de Obradoiro. De Mombuso Obradoiro. Que juega ya en pista rival. Vamos por fuera, Mikovic. Intentando recibir. Sergi Quintela ya la tiene el Lucense, el ex de Breogán. Estevich a la media vuelta. No entra. Por muy poquito. El rebote para Dutiam. Tizona-Burgos formando con Cayo Pacheco. Con Land Jones. Con Rodrigo Seovane. Con Jacobo Díaz. Y con Dutiam. Otro ataque. Es el, bueno, segundo ataque. Aunque ha tenido hasta tres oportunidades para anotar en la primera acción. En el primer ataque. Penetración. La segunda de Land Jones. Tampoco ha podido anotar. El rebote es para Mombuso Obradoiro. Cuidado con ese resbalón. La pérdida. Vuelve a cambiar de dueño. La posesión de la bola. Hubo pie. Cortando esa acción por el costado derecho. En la parte inferior de la imagen, Land Jones. Decíamos que tiene una media de 21 puntos por partido. Un jugador con muchos puntos en las manos. Bueno, puntos es lo que le falta al encuentro. De momento, resultado inicial. 0-0. Muy curioso. Vamos a completar los primeros 90 segundos de partido. Cayo Pacheco. Vaya pase de Pacheco. El apoyo de la tabla. Jacobo Díaz. Canasta. Pase de fantasía. A una mano. Qué balón. Acaba de situar Cayo Pacheco. No ha fallado. Posición ganada por parte de Jacobo Díaz. Para con el apoyo de la tabla. Convertir los primeros puntos del encuentro. 0-2. Vuelve a atacar Tizona Burgos. A Dutti. Misma posición que Jacobo Díaz. Para anotar en ese costado derecho. Dos más. Son 4-0-4. Obradoiro 0. Grupo Ureta. Tizona Burgos 4. Recuerden. Para apoyar. Para ayudar. A las víctimas de la Dana. Campaña conjunta de la Liga y Cruz Roja. Tienen ese número de Bizum. Que están viendo sobre impresionado. 0-2. 9-1-0. 0-2. 9-1-0. Va a jugar desde la parte inferior de la imagen. Sergi Quintela. Va a jugar. Bombuso Bradoiro. Que tiene que encontrar. Los primeros puntos del partido. Lo va a buscar. Pero no se sirve desde la línea lateral. Ha habido otra falta más. Miraban a Langeons. En esa última acción del encuentro. Y ahora sí. Quintela. Vamos a ver a quién puede asistir. Ajustando mucho la marca. Bueno, pues se le ha ido. Qué buena defensa. Por parte de Grupo Ureta. Tizona Burgos. Un Bombuso Bradoiro que ha arrancado con Tomsley Manis. Junto a Sergi Quintela. Millán Jiménez. El jugador cedido por Valencia. Estraini a Mikovic. Y dentro el veteranísimo. 40 años le contemplan Oliver Estevich. Juega Jones para Burgos. Jones. Uy, sin mirar. Otro pase de fantasía. Canasta. 0-6. La canasta de Ramón Vila. Tiene que pedir tiempo muerto. Bombuso Bradoiro. Porque el Grupo Ureta Tizona Burgos. Aquí tienen en la marca con Oliver Estevich. Bonito el emparejamiento. La presión a toda pista por parte de Tizona Burgos. El balón en juego recibe Estevich. Quintela. Problemas para superar la divisoria. Leimanis estirando el dibujo. Cuidado ese lanzamiento. Laterales de tres. No toca hierro. Y encargando ahora. Estraini a Mikovic. El rebote para los primeros puntos del partido. Atención a esa bola que recupera. Obradoiro puede anotar. Canasta. Que bien le ha sentado el tiempo muerto al conjunto gallego. Porque fíjense después de la acción por parte de Mikovic. Esa recuperación en la parte ancha para el 4-6. Se encoge el resultado. Ramón Vila. Falta de Oliver Estevich. La reconoce. Al final del tiempo muerto surge su efecto que es frenar una dinámica. Cambiar la del equipo que en este caso solicita el tiempo muerto como fue Mombuso Obradoiro. 4-6. Siempre por delante. Grupo Ureta. Tizona Burgos. Oliver Estevich. Cuidado ese pasillo central. Vuelve a llegar con muchísima facilidad. El lanzamiento no ha entrado. Lo probó Jordi Rodríguez. Llegaba Ramón Vila para cargar el rebote. Va a seguir disfrutando todavía de la posesión. El conjunto burgalés. Jordi Rodríguez. El catalán. Jugador cedido por el Juventud de Badalona. Entregando ya para Ramón Vila. Va a bajar de la cuenta de 10. Cayo Pacheco por fuera. Rotaciones. Inicialmente en el grupo Ureta. Tizona Burgos. Al paso de Jordi Rodríguez. Cuando manejaba Rodrigo Seohane. Cuidado que le va a caer la segunda a Oliver Estevich. Con lo cual problemas para Mombuso Obradoiro. Porque es un jugador, lo decíamos antes. Bueno, es el jugador con más valoración del equipo. 6'25 para llegar al final del primer cuarto. Recuerden, séptima jornada. Primera FEP. Como todas las jornadas. Todos los partidos. En la Liga Plus. La segunda de Estevich. Balón en juego. Cayo Pacheco manejando el ataque de grupo Ureta. Tizona Burgos. Bajamos de la cuenta de 10. Va a tener que activarse Cayo Pacheco. Saliendo a recibir. Cuidado ese lanzamiento. No ha entrado. Buscaba ese triple. Saliendo de bloqueo. Para encontrar ese lanzamiento exterior. De momento no se anota de 3. Penetración por el pasillo central. Por parte de Mombuso Obradoiro. Lo intentaba ahora Mikovic. No lo consiguió. A correr han dicho. En el grupo Ureta Tizona Burgos. Por fuera. Lanzamiento. Otro de 3. Ahora sí. Canasta. Triple de Jordi Rodríguez. 4-9. Uy, qué balón dentro. Ganasta la réplica. Fantastica. Mikovic. Que está aportando muchísimo en ataque. Y manteniendo a su equipo en partido. Otra falta personal más. Acariciando el ecuador de este encuentro. Cuatro puntitos para Estraín y Amikovic. Dos para Millán Jiménez. Eso en Mombuso Obradoiro. Anotación bastante repartida. En Tizona Burgos. Ese triple de Jordi Rodríguez. Dos puntos para Ramón Vila. Dos para Abduti Am. Dos para Jacobo Díaz. El partido se reanuda. Tres arriba. El equipo que tiene la posesión. Tizona Burgos. Por fuera. Cayo Pacheco. Sale Simeunovic. Jorge Simeunovic al bloqueo. Cayo Pacheco nuevamente con la bola. Está obligando ahora Obradoiro a posesiones largas. A su rival Jordi Rodríguez. Lanzamiento de dos desde la línea del 4-60. Mikovic. Bueno, Mikovic que está absolutamente en todo. El balón lo maneja ya Nacho Arroyo Varela. El chileno. El pase arriesgado en la frontal del perímetro. Circulación. De la bola en las filas de Mombuso Obradoiro. También obliga. Tizona Burgos ahora a jugar largo. Cuidado a esa acción. Vamos a ver. Va a tener que lanzar. Es un lanzamiento de dos canastas. Muy buena canasta. La que ha sacado ahora Jacob. Jake Stephens. Dos para él. Se pone a uno. Obradoiro. Ocho, nueve. Ataca Jordi Rodríguez. Ataca Simeunovic. Ataca Tizona Burgos. Por fuera Rodríguez. La penetración. Vaya canasta que se acaba de fabricar y sacar de la chistera Jordi Rodríguez con determinación. Era muy complicado. Había mucho tráfico. Y sobre todo esa técnica final para levantar la bola y evitar el posible tapón. Excelente. Esa canasta de Jordi Rodríguez. Ocho, once. Falta posterior. Está intentando jugar. Estamos viendo Obradoiro de forma rápida. Nos daba un dato en la previa de su entrenador que el Tizona nota el 65% de los puntos en los 12 primeros segundos de posesión. Está intentando equilibrar eso. Línea de tiros libres. Los dos dentro. Otra vez a uno Obradoiro. Uno arriba. Lleva Tizona Burgos. Cambio de director de juego. A Jose Alonso. La acción por el costado izquierdo. No ha entrado. Está cargando muy bien el rebote ya desde el inicio. El rebote en ataque. Tizona Burgos. Extra gol. Cuidado al triple de Jordi Rodríguez. Se queda corto. Acariciaba el hierro. Se pierde por línea de fondo ese balón. Va a jugar Mombuso Obradoiro para intentar cobrar la primera ventaja del partido. Esta es la acción anterior que comentábamos. El manejo. Bueno, lo tiene todo. Con el cambio de mano. Con... Como protege también la bola. Y la definición fantástica. Poste bajo. Otra falta personal más. Está incidiendo también en eso. En meterse dentro. Mombuso Obradoiro. Aquí tienen a Simeonovic. Jorge Simeonovic. En esta acción de Alex Galán que va a la línea del tiro libre. Decíamos que era duda. Dos minutos para el Pacense. El de Calamonte. Ha fallado el primer tiro libre. El segundo dentro. Puntito para Alex Galán. Que empata el partido. Once. Iguales. Obradoiro. Once. Tizona Burgos. Once. Lanzamiento a la media vuelta de dos de Ayose Alonso. ¡Qué clase tiene! Canasta. Once. Trece. ¡Vuelta! Jugando Obradoiro. Ya en pista rival. Dejando Galán para Nacho Arroyo Varela. Stephens recibe dentro. Él sacó el bloqueo cuerpeando. Se ha hecho fuerte. Canasta y falta personal. Imponiendo su ley. Imponiendo su físico. Jake Stephens. Acaba de empatar el partido. Y atención. La jugada puede ser de tres puntos. Si anota el adicional va a ser la primera ventaja de Mombus Obradoiro en el partido. A 3.25 para llegar al final del primer cuarto. Va a tener adicional este jugador norteamericano de Virginia. Primera aventura en el baloncesto europeo. Trece iguales. Stephens. El adicional dentro. 14.13. Insistimos. Primera ventaja de Obradoiro en el partido que arrancó con un parcial en contra. 0.6. Eso supuso un tiempo muerto de su entrenador para intentar refrescar ideas. Es cierto. Cambió la dinámica. Mucho más igualado después. El encuentro. Defiende. Obradoiro. Cuidado el lanzamiento. Es de tres. Está negando la pintura. Defendiendo mucho mejor la pintura que no. Al inicio del partido donde esas tres canastas iniciales vinieron desde el mismo costado y en la misma posición. Con pase desde fuera hacia adentro. Nacho Arroyo Varela dejando para Stephens. Se la va a jugar. Es de tres. ¡Canasta! ¡Jake! ¡Jacob Stephens! De tres. ¡Qué partido está haciendo la réplica canasta por parte de Simeunovic! 17-15. Está el partido como para pestañear. Dos arriba Obradoiro. En nada entramos en los dos últimos minutos de este primer acto divertidísimo. Disputado. Ese balón suelto se lo va a quedar. Obradoiro saca fuera. Es de tres. ¡Canasta! De Alex Galán. Dos triples consecutivos para este 20-15. Es la máxima. Cinco. Cuidado que quiere dar. Réplica ahora con otro triple. Pero que han desayunado. Pero que han comido. Pero que han merendado los dos protagonistas del partido. 20-18. Últimos dos minutos de este primer cuarto. Como lo han revolucionado unos y otros. El balón para Alex Galán. Poniendo la directa. No ha notado. Quiere barrer hacia afuera. Jake Stephens no encuentra a nadie. Está corriendo ahora. Grupo Ureta-Tizona-Burgos. Intenta frenar la jugada. Con ese balón que se ha perdido por línea lateral. Pero... Intentaba Tomeo Rigo. Estaba diciendo. Último en tocar ha sido el jugador de Tizona-Burgos. Estaba el árbitro muy encima de esa acción. Aquí tienen al balear. Al jugador nacido en Palma de Mallorca. Ex de Bilbao Basket. Cómo le ha dado la vuelta a Bradoiro al partido. Saque desde la línea lateral. Cayo Pacheco. Todavía la cuenta es larga. Simeunovic en el bloqueo. Cayo Pacheco. Se queda sin bote en la frontal del perímetro. Busca a Pollos. Encontrando rápido a Jaume Lobo. Laine Jones. Lanzamiento. No se queda corto. Toca hierro. El rebote. Es para Galán. A correr han dicho. En Mombuso-Bradoiro. Cruzando la divisoria. Leimanis. El balón por fuera. Cambio de orientación. Tomeo Rigo. Se la juega. Es de tres. No. Toca hierro. El rebote para Cayo Pacheco. Buen brinco del brasileño. Ataca el pasillo central. Buscaba el cambio de ritmo. La pierde. No se han entendido. Balón a la espalda de Jorge Simeunovic. Pero no se han entendido. Está llegando mucho mejor al final de este primer acto. Mombuso-Bradoiro. Ha necesitado más tiempo. Siendo un motor diésel para entrar en el encuentro. Pero hasta cinco puntos de máxima. Ahora está dos arriba. Y posesión. Nacho Arroyo-Varela. Stephens. Por fuera. Qué minutos de Jake Stephens. Nacho Arroyo-Varela. Dos contra uno. Queda dentro solo. Alex Galán de cara jugando. Canasta. 22-18. Mínimo dos posesiones. Juega largo sobre línea de fondo. A punto de perderla Simeunovic. Consigue enviar al lateral de tres. Está abusando tal vez del triple. Grupo Ureta-Tizona-Burgos. Posesión para Obradoiro. Vamos a ver si hay un pequeño decalaje. Sí. Un decalaje de unos tres segundos. Tres segundos y medio. Nacho Arroyo-Varela. 22-18. Obradoiro. 18-18. Tizona-Burgos. Ante el callo Pacheco. Sacando. Leimanis es de tres. No entra. El rebote. Fue para Bumbuso. Obradoiro. El balón para ese último lanzamiento. Desde la divisoria. No encuentra la canasta. Los puntos. Jaume Lobo. Acaba el primer cuarto en el Fontes dosar. Con cuatro puntos arriba. Obradoiro. 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 22-22. Grupo Ureta-Tizona-Burgos. 18-18. En juego ya el segundo acto. 22-22. Obradoiro. 18-22. Grupo Ureta-Tizona-Burgos. Posesión para Obradoiro. Ganó el salto inicial. El conjunto castellano-Leones. Bueno. Problemas. Problemas para Tomeu Rigo. Se ha tenido que frenar el partido. Cojeaba retirándose por su propio pie. Eso sí. Bueno. Pues hablábamos de problemas con todo lo que le está pasando a Obradoiro. Vamos a ver esta acción. Es Tomeu Rigo quien pide el cambio después de... Bueno. De... Sentir. No sé si es en el pie. En ese apoyo que hace. Cuando va a recibir. Vamos a estar atentos al estado físico de Tomeu Rigo. De momento primeros puntos. De este segundo cuarto para Stephens. Stephens 24-18. Insisto. Stephens lleva 10 puntos sin fallo. Jones. Fintó con el triple. Pasos de salida. Amagó con ese lanzamiento de tres. Para buscar la salida hacia afuera. Infracción. Pasos de Jones. Jones que de momento... Estamos hablando de un jugador que tiene muchos puntos en las manos. No ha notado. Juega Obradoiro para ampliar la renta. Por fuera Galán. Buscando el apoyo. Nada, nada. Limpia. Canastón de Quintela. Dos. Para Sergi Quintela. 26-18. 26-18. Vuelve a fallar. Tizona Burgos. No lo desaprovecha. Mombuso Obradoiro que le está devolviendo ese gran inicio que tuvo Tizona Burgos en el arranque del partido. Vuelve a notar Quintela. 28-18. Bueno, bueno, bueno. 6-0 de salida. Rodrigo Seovane va a servir desde la línea de fondo. La presión a toda pista por parte de Mombuso Obradoiro. Land Jones. También Cayo Pacheco preparados para recibir media pista para Jacobo Díaz. Tiene que dar el visto bueno a la mesa. Dialogando con uno de los árbitros. Llevamos minuto 5 segundos de este segundo acto del segundo cuarto en el Fontes Dosar. Es por donde pasa la séptima jornada de la primera FEP. Está haciendo algún ajuste explicando el colegiado, el árbitro. A los dos entrenadores se mantiene ese 8-54, 8 minutos 54 segundos para el descanso. Juega Tizona Burgos. Cayo Pacheco ha cruzado la divisoria. Le presiona ahora Leimanis. El balón para Land Jones. De momento no ha notado con él Stephens. Land Jones. ¡No! Acaba sacando la falta personal. El cambio de par. Se quedó con Stephens, que es un jugador obviamente más lento. Todo lo contrario que Jones. Jugador eléctrico donde los haya. Sacado petróleo la primera de Jake Stephens. Se va a la línea del 4-60. Aquí está. Puso a prueba los muelles. Intentando elevar su cuerpo para anotar. Lo va a intentar desde el 4-60. Dos tiros libres para el jugador nacido en Illinois. El primero dentro. Ha tardado casi 12 minutos en anotar. Encontrar los primeros puntos Land Jones. 28-19. El segundo también. Es buen cliente. 28-20. Sebastián Salbanco. Y ahora intentando forzar el error con esa presión a toda pista. El grupo Ureta tizón a Burgos. Bola, posesión. Leimanis. Jugando Obradoiro. Por fuera Stephens. Se la devuelve a Leimanis. Galán en el bloqueo. Leimanis sale por la derecha. Se frena. En el tiro libre. Se queda sin bote. Tiene que sacar para Nacho Arroyo Varela. Cuidado que quedan 5 segundos. 4-3-2. Frontal del perímetro. Lanzamiento. No entra. Se pierde por detrás del tablero. La bola. Muy buena defensa del conjunto Burgalés. 28-20. Cayo Pacheco. Director de orquesta. Director de juego. Hemos visto minutos interesantes de Ayose Alonso. Este es Jaume Lobo. Para Cayo Pacheco. Dentro Jacobo Díaz. Telegrafió la línea de pase. Bueno, Stephens lo hace todo. Llega incluso a cortar esa línea de pase y recuperar. Quintela la pierde ante Rodrigo Sebane. Se le escurrió la bola. Jugando Jacobo Díaz. Se queda en el triple. No lo prueba. Asiste a Rodrigo Sebane. Sacando fuera para Cayo Pacheco. Abdutiam en pista con dos faltas personales. Falta personal. Abajo. En defensa. Aquí tienen a Stephens. Pues dos faltas personales para Stephens. Que lo estaba haciendo todo muy bien hasta el momento. Pero tiene que proteger Gonzalo Rodríguez a su mejor jugador hasta el momento. A Stephens. Que lleva 10 puntos. De eso va a intentar aprovecharse. Seguro. El tizón a Burgos. Cinco segundos en la posesión del conjunto castellano-leonés. Va a tener que lanzar Cayo Pacheco. No quiere meter dentro. Dos segundos. Un segundo. No va a haber tiempo. Además, la pierde. Cuidado que pone la directa. Sergi Quintela antideportiva. Antideportiva. Sobre Sergi Quintela. El semblante de Rodrigo Seohane. No le sale nada al grupo Ureta Tizona Burgos. Parcial abierto. Parcial abierto. 6-2. En este arranque del segundo acto. Se reúnen los jugadores en pista. Esta es la acción. Y la antideportiva de Rodrigo Seohane. Sobre Sergi Quintela. Que se va a la línea del 4-60. El lanzamiento no entra. Segunda oportunidad. Allá va Quintela. Buscando el punto número 5 en su cuenta particular. Anota. 29-20. Dos tiros libres y posesión. Casi la mitad de los puntos. Bueno, más de la mitad. Entre Stephens y Quintela de esos 29 que lleva Obradoiro. Fíjense los dos jugadores emparejados. Con dos faltas personales. Tiam, también Stevic. Los interiores muy cargados de faltas. Leimani sin mirar a la esquina. Lanzamiento es de 3. No entra. El balón se pierde. Nuevamente por detrás del tablero. 9 arriba. Obradoiro. Lo intentó Millán Jiménez. El riojano. Cedido por Valencia Basket. Ex de San Pablo Burgos. Jaume Lobo. Tímido bloqueo de Abdutiam. Sale al paso. Stevic que era emparejado finalmente con Sergi Quintela. Lanzamiento desde el otro costado de 3. ¡Canasta! ¡Triple! Por parte de Grupo Ureta Tizona Burgos. Puntos importantes. Puntos necesarios. 29-23. Encoge un poquito más el resultado. Se queda a 6. Ataque largo por parte de Mombuso. Obradoiro. Ha habido falta personal sobre Sergi Quintela. Pues si es de Abdutiam. ¿Qué va a ser de Abdutiam? Esa carga lateral. Tercera y al banco. Vamos camino del Ecuador de este segundo cuarto. 29-23. Recupera Tizona Burgos. Ataque para intentar reducir más. La entrada fácil al pasillo central. ¡Canasta! Del jugador. Bueno, que está llevando el peso en la anotación del conjunto burgalés. Para meter de lleno a los de Salva Camps en el partido. 29-25. Es un más 4. Se ha frenado la aportación ofensiva por parte de Mombuso. Mombuso, Obradoiro. Esa bandejita. Esa entrada a canasta. Aparentemente fácil. No ha conseguido encontrar los puntos. Mombuso, Obradoiro. Retoca Gonzalo Rodríguez. Ese 5 en pista. Que no se me olvide. 13 puntos ya Jordi Rodríguez. 5 consecutivos. Triplica y canasta de 2. 29-25. 5-52. Y restando para el descanso. Juega Burgos. Stevic al paso de Jaume Lobo. Este se queda sin bote. Balón en la pintura. El movimiento. ¡Canasta! De Alberto Alonso. De Tote Alonso. 2. 29-27. Otro parcial para quedarse solo. Tizona Burgos a 2. Diobradoiro. Stevic. Quedan 5 segundos de posesión. Penetración por el costado derecho. No, Stevic tampoco. Cargando bien eso sí el rebote. Acaba sacando petróleo con esa falta personal. Oliver Stevic. Esta es la acción de Nacho Arroyo Varela. No, está encontrando puntos aparentemente fáciles con esas penetraciones que además es marca de la casa de este jugador. Por los dos costados, el derecho y el izquierdo. Estevic, línea del tiro libre. Anota el primero. Primer punto para Oliver Stevic. 30-27. El segundo. No, se queda corto. Toca hierro. El rebote. Bueno, a punto. No, se lo lleva. Se lo lleva finalmente. Qué astuto ahora Millán Jiménez. Para anotar, pues al final ha sido una jugada, si me lo permiten, de tres puntos. El tiro libre que convirtió Stevic. Y esta canasta en el rebote. Bueno, sobre todo en la recuperación más que en el rebote de Millán Jiménez. Intercambio de puntos ahora. Entre los dos equipos. Canasta de Jaume Lobo. 32-29. De muy bella factura esta acción. Mikovic. Falta personal sobre Mikovic. De Jordi Rodríguez. Trece puntos, insisto, para Jordi Rodríguez. Tres triples. Jugador que tampoco vamos a descubrir. Pero jugador muy interesante. Producto nacional. Pertenece al Juventud de Badalona. Fue campeón del mundo sub-19. Jugador con muchísimo talento. Chaque de fondo. Para Mombuso Bradoiro. Stevic. Por fuera. Jugando. Sergi Quintela. Que bien invierte ahora. Progresa por línea de fondo. No busca el lanzamiento. Dejando para Nacha Rollo Varela por fuera. Rotación. Circulación rápida. Con ese lanzamiento de tres. No. El rebote. Se lo queda Tizona Burgos. Y a correr. En nada. Entramos en los últimos cuatro minutos de este segundo acto. Le roban la cartera. A Lance Jones. La penetración. Con canasta. Sergi Quintela. Dos. La acción de Millán Jiménez. Que es... Bueno, si nos lo permite Sergi Quintela. Media canasta para Sergi Quintela. Media canasta para Millán Jiménez. Que está teniendo además en el momento intervenciones de muchísimo mérito. Como aquella... Bueno, son dos recuperaciones. Cuidado que lo prueba. Lanzamiento desde la larga distancia. No entra. Lo intentó Millán Jiménez. Tres, cuatro, dos, nueve. Treinta y cuatro, veintinueve. Falta del Riojano. Tres, treinta y seis para el descanso. Fíjense por qué fase se está pasando el partido. Ha llegado a ponerse a dos puntos. Tizona Burgos con el veintinueve, veintisiete. Gracias a un muy buen parcial. Este hombre que tiene la bola, Jones, solo lleva dos puntos. Lo prueba Jones. Pone la directa. Falta personal. Esta es la acción de Sergi Quintela. Señalada como falda personal. Ya en bonus va la línea del tiro libre, Lanz Jones. Desde aquí va a intentar reducir. Anotó los dos tiros libres que tuvo. Con anterioridad, Sergi Quintela al banco. Dos movimientos constantes en uno y otro equipo. Para intentar que esa segunda unidad, el fondo de banquillo, pueda aportar en algún caso. Bueno, le pasó a Stephens, por ejemplo, en Obradoiro al inicio. Cambiar dinámicas. El primero de Jones dentro. Treinta y cuatro, treinta. El segundo también. Llorando, pero entró. Todos los puntos, los cuatro de Lanz Jones. Desde el tiro libre. Sigue esa presión que ha ordenado Salva Camps. Sirve de fondo, Bombuso Obradoiro. En el bote. Cruzando la divisoria. Balón en la esquina. Leimanis. Onueto en pista. Otro jugador muy interesante. En la pintura. En el 4-60. Mikovic se quiere dar la vuelta. No deja espacios. Qué defensa por parte de Tizona Burgos. Cuidado que queda un segundo. Tiene que lanzar el triple. Muy forzado. No. Vamos a ver en qué queda. Bueno, va a ser posesión para Tizona Burgos. Vamos a ver si no han señalado falta en ataque. Que es lo que a mí me ha dado la sensación. Que en primera instancia. Andrea Alejo había señalado. Están ahora dialogando los tres árbitros. Sobre esta última acción. Leimanis con Jones. El lanzamiento. Aquí se nos queda fuera de plano. Vemos que los dos acaban. Bueno, primero lo podemos intuir por el salto de Jones también. De Leimanis. En el suelo buscando uno taponar. El otro con el movimiento forzado. Intentando también sacar petróleo. Bueno, al final falta personal de Víctorio y Onuetu. Tiros libres para Jones. El primero dentro. 34-32. Se puede quedar Tizona Burgos. Aún no. No ha entrado. El segundo de Jones. El primer tiro libre que falla. Millán Jiménez. El balón. A pista rival. Buscando a este hombre. A Víctorio y Onuetu. Ha habido falta personal. Los dos ya en bonus. Se va directamente a la línea del 4-60. Esta acción sobre Alberto Alonso. Señalada como falta en defensa. Se va Tote Alonso. Bueno, pensamos que al banco. Entra Jacobo Díaz. Y tiros libres para Onuetu. El primero no entra. El jugador nacido en Canarias. Formado en Málaga. El jugador muy joven. 20 años. Pero ya les digo. Muy pero que muy interesante también. 34-32. El segundo sí. 35-32. Tres arriba Obradoiro. Recta final de la primera parte. Recta final de este segundo cuarto. Aquí tienen a Jacobo Díaz. El jugador madrileño. El banquillo de Obradoiro. Donde está Oliver Estevich. Aunque ya ha vuelto con dos faltas personales. Está Stephens con dos faltas personales. Y está Tomeu Rigo. Que justo en la primera acción de este segundo cuarto. Tuvo que pedir el cambio. Lesionado. Este es Alex Galán. Dialogando con la mesa. Está llamando uno de los árbitros a los dos entrenadores de fondo. El primer plano para Jones. Para Lann Jones. El juego momentáneamente parado a 2 minutos 54 segundos para llegar al descanso. Sigue ese diálogo. Está Tres arriba Obradoiro con ese 35-32. Algo no está claro. No sé si esas explicaciones del árbitro lo han acabado de entender. Y ver igual los dos entrenadores en alguna acción. Aquí no ha quedado suficientemente clara. Bueno, vamos a ver. En todo caso, aprovecho para recordarles una vez más. Ese apoyo a las víctimas de la Dana. Campaña conjunta de La Liga y Cruz Roja. Para ayudar. Disponen de ese número de Bizum. 02910. 02910. Para apoyar, para ayudar, para solidarizarse con las víctimas de la Dana. Campaña conjunta de La Liga y de Cruz Roja. Bueno, el partido continúa parado. 2'54 para llegar al final. Ven sobreimpresionado tanto el tiempo que queda como la situación ahora mismo del encuentro. Ese pulgar arriba de André Alejo hace prever que se va a reanudar ya el partido. La disposición también sobre el parquet. 35-32. Posesión Tizona-Burgos. Vuelve el baloncesto al Fontes Dosar. Jugando por fuera. A Jose Alonso. Onuetu frente a él. El balón para Lann Jones. El bloqueo aguanta Jones. Se la va a jugar. Quedan 5 segundos. Jones busca la penetración. Jones canasta. Fabricada hasta el final. 7 puntos para él. 35-34. Ese momento de casi casi o sin el casi flotar en el aire. Pero qué bien se fabrica esa acción. Está entrando poco a poco en juego en acción Lann Jones. 3-5-3-4. Dentro Galán. Buscando ese contacto. Es falta abajo. Tenía pocas opciones. Tal y como estaba la jugada de obtener ese reverso y poder elevarse para encontrar los puntos. Pero ha sacado petróleo. La que tienen a Alex Galán y a Víctor Onuetu. De albando Salva Camps con Jorge Simeunovic. Es la tercera de Simeunovic. Con 3, Abdutiam. Problemas de faltas en los dos equipos. Ha ido Nacho Arroyo Varela a la línea del tiro libre. Después de... Bueno, esa técnica le vale el punto número 36 a Obradoiro. 36-34. Y ahora la falta personal. Van a ser dos tiros libres para Alejandro Galán. El primero no entra. Ya tuvo una primera tanda donde solo anotó uno de los dos. 3-6-3-4. El segundo sí. Siete puntos para Galán. 37-34. Jones. Jones contra el mundo. Jones contra el muro. Pero Jones acaba perdiéndola. Está buscando insistentemente esos contactos. Cierra con muchos jugadores el pasillo central Obradoiro. Y de eso se intenta aprovechar en este caso Land Jones. Pero han entendido que no había nada punible. Que no había falta. Con lo cual, pérdida. De fondo. Juega Obradoiro. Millán Jiménez. Por él pasó la bola. La tiene Nacho Arroyo Varela para plantarse. La defensa de Ayose Alonso. En pista rival. Sale a recibir Leimanis. No encuentran dentro. Alejandro Galán. Onuetu para el bloqueo. Se fija. Cuidado. El lanzamiento de tres. Nacho Arroyo Varela toca hierro. No entra. El rebote. Galán con el apoyo de la tabla. Tampoco. Uy. Se le escurre a uno. Se le escurre a otro. Cuidado que ha pisado. Balón para Tizona Burgos. Llegaba Millán Jiménez. También Onuetu. Pero se ha quedado sin pista. Se ha quedado sin cancha Millán Jiménez. De fondo va a servir Tizona Burgos. Que tiene posesión. 1'37 para llegar al descanso. Incluso encontrando una canasta de tres. Para empatar el partido. Balón en juego. En la dirección. En la dirección de operaciones. Cayo Pacheco. Defendido por Leimanis. Sale a recibir. Intenta Ramón Vilá. Ese bloqueo. Cayo Pacheco se frena. Deja en la frontal del perímetro para Jaume Lobo. Es de tres. Canasta. Jaume Lobo de tres. Acaba de empatar el partido. 37 iguales. Todo para entrar en el último minuto del segundo cuarto. En el Fontes dosar. Que gran partido de baloncesto. Solo Galán de tres. No entra. El rebote para el brasileño. Para Cayo Pacheco. La carga de Alex Galán. Protege bien el 9. De Tizona Burgos con el cuerpo. Pone la directa a la asistencia. La asistencia. Es magia pura para Ramón Vilá. Que acaba hundiendo la bola. Para darle la vuelta al partido. 37-39. Bueno, bueno. Como arrastrado. Hasta tres jugadores. Cayo Pacheco. Y la atención nuevamente sobre el parquet. Sobre la pista. Ramón Vilá. El último en anotar la presión. Por parte de Tizona Burgos. 37-39. Balón en juego. Posesión Obradoiro. Cayo Pacheco. La subida de Nacho Arroyo Varela. El chileno. Bonito el emparejamiento. Pase picado. Dentro. Mikovic. Canasta. 39-39. 39 iguales. Mínimo. Dos posesiones. Esta la juega Tizona Burgos. Onuetu. Defendiendo. A Cayo Pacheco. Fintó con el triple. Jacobo Díaz. Buscó la progresión por línea de fondo. Intentó anotar. No lo consiguió. Pero saca falta personal. No puede permitir. Mombuso Obradoiro. Que un jugador con tanta facilidad. Pueda. Bueno. Progresar después de fintar. Desde la esquina con el triple. Por línea de fondo. Tiros libres para Jacobo Díaz. Vuelve Stephens. Que está con dos faltas personales. El primero no entra. Son los primeros libres para Jacobo Díaz. Recuerden que acaba de dar la vuelta cenada. Tizona Burgos al partido. Con el 37-39. 39-40. Puede ser la última acción de esta primera parte. Nacho Arroyo Varela con el balón. Van a quedar 10 segundos. Consume esos segundos. Mombuso Obradoiro. Nacho Arroyo Varela pone la directa. Busca el pase. Canasta de Alejandro Galán. 41-40. Vamos a ver si hay tiempo para algo. No. Envío largo por parte de Tizona Burgos. No hay tiempo para más. Descanso. En el Fontes Dosar. Con esa última canasta. Con esa última acción. Por parte de Alejandro Galán. Gran parte. Ya todo preparado. Para que arranque la segunda mitad. Jugadores sobre la pista. Aquí tienen a Cayo Pacheco. El director de juego. Director de operaciones de Tizona Burgos. 41-40. Primera posesión. Que va a servir para arrancar el tercer cuarto. Para el conjunto castellano Leones. Arranca ya la segunda parte en el Fontes Dosar. Vamos a seguir disfrutando juntos de la emoción y de la pasión de esta séptima jornada de la primera Feb. Aquí en la Liga Plus. Canastón de Jones. Para arrancar el segundo tiempo. Lanzamiento en suspensión. Qué muelles tiene este jugador. Nueve puntos para él. Bala noticia para Oradoiro. Que pueda entrar en acción. Land Jones. Busca la réplica desde la pintura. Que pase picado abajo para Estevich. Canasta de Oliver Estevich. La asistencia de Sergi Quintela. 4-3-4-2. Tres puntos para Estevich. Falta personal en esa defensa. Aquí tienen a Leimanis. La segunda de Tom Leimanis. Del jugador Letón. El ex de estudiantes. Bola que recibe Land Jones. Pone la directa hacia el aro rival. Los dos dentro. 4-3-4-4. Saque de fondo por parte de Obradoiro. La presión por parte de Tizona Burgos. Que bien se ha azafado ahora. Se planta ya en pista rival para poder consumir segundos. Tiempo para pensar en pista rival. Bueno, pues va a ser la tercera de Abdutiam. Perdón, la cuarta. Con dos estaba Tote Alonso. La cuarta. Porque con tres estaba Abdutiam y también Jorge Simeonovic. Que bien mete el cuerpo Estevich para proteger. Buscaba la anticipación. También con buen criterio Abdutiam. Pero tiene que ser conocedor que arrastraba tres faldas personales. Sergi Quintela para Estevich. Cuerpeando con Abdutiam. A la media vuelta. Estevich lanzamiento. Una mano. El rebote. Intentaba llevárselo Stephens. No lo ha conseguido. El balón para Tizona Burgos. Que corre a través de Jacobo Díaz. Land Jones pone la directa. Ya mira el aro. La penetración. Canasta. Ahora por el costado izquierdo. Como si no costase. 43-46. Y tiene esa forma tan característica de suspenderse en el aire. Tercera de Leimannis. Dos seguidas. Jugada que puede ser de tres puntos para Jones. Está ya en los 13 puntos. Tiene 21 de media. El adicional dentro. Ya máximo anotador del partido en solitario. 4-3-4-7. Muy buen arranque de tercer cuarto para Tizona Burgos. 2-7 de parcial. Nacho Arroyo Varela. Le estorbó Oliver Estevich. Se queda sin bote. Entrega para Estevich. A la media vuelta. El apoyo de la tabla canasta. Eso se llama tirar de oficio. 45-47. 5 puntos Estevich. Se van. Buscando a Jones. Recibe. Se eleva. Lanza. No anota. El rebote a Tutiam. Que está con cuatro faltas personales. Jacobo Díaz. En la pintura. Sin bote. Tiene que sacarla. Lo hace para Cayo Pacheco. Cuidado que quedan cinco segundos. Cayo Pacheco invierte. Land. Jones recibe. Lanza. No. Rebote largo al hierro. Va a ser para Obradoiro. Porque ha habido una mano. La de Rodrigo Sioane. Que ha acabado tocando en última instancia. El partido en juego. Quintela. Sergi con el Land Jones. Cruza la divisoria. Sergi Quintela. 45-47. Vaya pase. Vaya canasta ahora. Que acaba de convertir Mikovic. Ocho para él. Ocho puntos. 4-7. 4-7. Otro empate. Cayo Pacheco. Pinta con el triple. En la frontal del perímetro. Abre a la derecha. Es de tres. El lanzamiento de Tizona Burgos. No anota. Rebote Estevich. Entregando para Sergi Quintela. A correr han dicho. Sergi Quintela por la derecha. No. Por la izquierda tampoco. Estevich en el bloqueo. Cambio de ritmo. Ese balón. Voló. Evitando que tomase trayectoria. Hacia la cesta. De Grupo Ureta Tizona Burgos. Recuerden. Campaña conjunta de la Liga y de Cruz Roja. Para apoyar a las víctimas de la Dana. Tienen ese número de Bizum. 0-2-9-1-0. 0-2-9-1-0. Campaña conjunta de la Liga y de Cruz Roja. El balón era para Obradoiro. Para Nacho Arroyo Varela. El hispano chileno. 47 iguales. Apenas tres minutos. De la reanudación de este tercer cuarto. Lo probó ahora el base de Obradoiro. Cargó con falta. Acayo Pacheco al base de Tizona Burgos. Tiros libres para el 24 de Obradoiro. El primero dentro. Dos puntos para Nacho Arroyo Varela. 48-47. Allá va con el segundo. También dentro. Es buen cliente. Tres puntos para él. 49-47. Otra alternativa. Ahora tenemos dos arriba. A Obradoiro. Cayo Pacheco. Canasta de Ramón Vila. Qué bien se entienden estos dos jugadores. Seis puntos para Ramón Vila. 49-49. No para de repartir asistencias. Cayo Pacheco. Supera ya su media. Cinco asistencias lleva. Mete la mano Jacobo Díaz. Muy buena defensa. De Burgos. De Tizona Burgos. Jacobo Díaz sobre Mikovic. Recibe Estevich. Es una cuenta larga. 15 y bajando. Sergi Quintela. Cambio de par. Sergi Quintela pone la directa. Sergi Quintela se frena. Pasito atrás. Lanzamiento es de dos. No. Mete la mano Estevich. Falta en defensa. Protesta mucho Ramón Vila. 6'48 para llegar al final del tercer cuarto. Es decir, camino del ecuador del mismo. Insistimos. Cuidado con las faltas. Más allá de los jugadores que están bastante cargados de personales. Por aquello del bonus. 49 iguales. Encuentra pasillo Nacho Arroyo Varela con un punto de fortuna. Falta personal. Pues si es de Ramón Vila. Es la segunda y son dos faltas consecutivas. Mira la línea de banda. La línea del banquillo Ramón Vila. Dialogando con Salva Camps. Stephens en pista. Stephens en pista. Cambios constantes. Vila al banco. Vamos a ver quién se va. Sí. Se va Ramón Vila. Entra Simeunovic. Está con tres. Con tres faltas personales. Alejandro Galán. Balón en juego. Quintela. Bajamos de la cuenta de 10. Dentro a Stephens. Quintela. Para Galán. Galán pone la directa. Galán. No. Mete la mano Galán. Mete la mano Stephens. Se la va a llevar Millán Jiménez. Vamos a ver en qué queda. Para quién es la posesión. Pues va a ser para Mombuso Bradoiro. Si es que no hay cambio. No. Ratifican. Mombuso Bradoiro. Va a seguir teniendo la bola. El saque de fondo. Como ajusta la marca. Y zona Burgos. Stephens. Nacho Arroyo Varela. Sale a recibir Millán Jiménez. La pantalla de Galán. Millán Jiménez. No. Ha fallado un montón de canastas aparentemente fáciles. Obradoiro. Cayo Pacheco. Es de 3. Dentro. Canastón. 49-52. Primeros puntos del brasileño. De 3. Anota Cayo Pacheco. Bueno. 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 Otro triple. Intercambio de canastas ahora. Entre uno y otro equipo. Otra igualada. Otro empate. 52. 52. Obradoiro. 52. Tizona Burgos. Es un partido que se mastica poco a poco por parte de los dos. La acción de Jacobo Díaz. No sé quién se ha llevado la falta. Sí. Alex Galán. O Nacho Arroyo Varela. Tiros libres para Jacobo Díaz. No sé quién se ha llevado la falta. 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 cuidado dentro Stephens, falta abajo, con lo cual es falta en defensa de Rodrigo Seohane. Se quedaba clavado, pero entienden los árbitros, en este caso dialogando con Andrea Alejo, que ha sido falta en defensa. Stephens en el tiro libre. El primero dentro. Son 11 puntos ya para él, 53-55. El segundo no, el rebote para Tizona Burgos. Jugando en largo. Qué buena visión ahora para encontrar a través de Jorge Simeunovic. Esa acción rápida y esa canasta, 53-57. Cuatro puntos para Simeunovic. Jugando Obradoiro. El balón dentro. Galán, canasta. 11 puntos, Alex Galán. 5-5-5-7. La recuperación por parte de Obradoiro. Ya superamos el ecuador de este tercer acto. Dos arriba, Tizona Burgos. Galán que bien abierto ahora el dibujo, el triple desde la esquina. No ha entrado. Lo probó Sergi Quintela. El balón para Jones. Jones se frena en el triple lanzamiento. No. El rebote. Stephens. Imponiendo a Suley. Jake Stephens. Millán Jiménez en el bote. Con el Jordi Rodríguez. Simeunovic en el bloqueo. Yo creo que se han molestado el balón a la esquina. Cuidado que es de tres. La canasta, pero marcaron. Falta personal antes. Al suelo Jones. Esta es la acción de Millán Jiménez. Quedaba clavado Jones. El balón abierto en la esquina para ese triple que ha entrado. Pero me parece que Millán Jiménez va a ir a la línea del 4-60 para tiros libres. La falda de Jones. Miren, tiros libres. 11 de 16. Lleva Obradoiro. 10 de 12. Lleva Tizón a Burgos. El primero dentro. Segundo para Millán Jiménez. No entra. El rebote. Bueno, vaya palmeo de Alex Galán. ¡Canasta! Siendo importantísimo en el juego interior. 5-8-5-7. Balón liberado para ese triple lateral. ¡Canasta! De Tote Alonso. De Alberto Alonso. 58-60. A ver quién puede decir lo que va a pasar en este partido. Es imposible, Stephens. Cuidado, Stephens. Falta personal en defensa. Es que estas dos acciones, esta y la anterior, son muy delicadas. Porque el defensor, en este caso, se queda clavado. Aquí lo vamos a ver. Aquí puede llegar tarde Jaume Lobo. A mí, personalmente, la anterior me parecía más dudosa. Dialogando la tripleta arbitral. Reunidos los jugadores en pista de Grupo Ureta-Tizón a Burgos. A todo esto. Bueno, vamos a ver. Primero la falta personal con estos dos tiros libres. Y después la técnica. Está Nacho Arroyo Varela en la línea del 4-60. Pues ampliando. Y nueva ventaja desde... El tiro libre. 61-60. Juega Tizón a Burgos. Ayose Alonso. Defendido por Millán Jiménez. La pantalla de Simeonovic. Ayose Alonso. Pase picado. Simeonovic. Canasta. Bueno. Fantástico. Lo pensaron. Lo ejecutaron. Canasta. 61-62. Nacho Arroyo Varela. Juega Obradoiro. Por fuera. Stephens. El amago de bloqueo. Bajamos de la cuenta de 10. 6-1. 6-2. Juega Obradoiro. Vaya pase. Vaya pase para Millán Jiménez que ganó la posición bajo el aro. Y a la segunda ha conseguido anotar. El pase es de fantasía. Nos está dejando acciones espectaculares este partido. Millán Jiménez va a atacar el aro. Canasta. 65-62. 2-45. Llegamos al final del tercer acto. Aprieta el Fontes Dosar. 3 arriba Obradoiro. A punto de perder. Tizona. Burgos. Ayose Alonso. Balón en la esquina. Es de 3. El lanzamiento se queda corto. Toca Hierro. El balón dividido. Va a ser para un intento de 3 nuevamente. Canasta. Ya un melo. Oh, 65-65. Madre mía, qué partido. Está como para pestañear el encuentro Millán Jiménez. Falta personal en la persecución de Jaume Lobo. Crono frenado 2-15. Y esto se acaba. Bueno, y esto se acaba si es que no hay prórroga. Que puede pasar absolutamente de todo. Por cierto, en la parte final de la retransmisión les voy a recordar el próximo partido. Tanto de Obradoiro como de Grupo Ureta-Tizona-Burgos. De Mombús Obradoiro y de Tizona-Burgos. 65-65. He perdido la cuenta de los empates que ha habido a lo largo de todo el encuentro. Tiros libres. Millán Jiménez está siendo el jugador de Obradoiro en los últimos minutos. 66-65. El segundo entra llorando. 67-65. Toma oxígeno. Le da descanso a Gonzalo Rodríguez. A un jugador ahora mismo fundamental. En el partido. En el esquema de Mombús Obradoiro. No ha vuelto a jugar Tomeo Rigo. Vamos a estar atentos al alcance de esa lesión de Tomeo Rigo. Cayo Pacheco. Encuentra pasillo. A una mano deja para Simeunovic. Mal lanzamiento. El rebote como si fuese un tesoro para Stephens. Dejando para Sergi Quintela. Cruza la divisoria. Marca jugada. Se planta ya en pista rival. Aquí puede haber contacto. Lo hay. Falta. Últimos dos minutos del tercer acto. 67-65. Están buscando los dos equipos la cuarta victoria de la temporada. Es decir, poner el balance en positivo. Decíamos que las faltas, más allá de poder limitar el minutaje de algún jugador, provocan que penalicen mucho con los tiros libres. Sobre todo si tiene buena mano, como está siendo en las últimas tandas. Mombús Obradoiro. 68-65. Primero de Quintela dentro. El segundo también. 69-65. Me estoy fijando en un dato. Nacho Arroyo Varela lleva 10 asistencias. Diez pases de canasta. Es una barbaridad. Jordi Rodríguez. Quedan ocho segundos. Jordi Rodríguez a una mano. Lanzamiento. No entra el rebote. Yo creo que el último que toca es Stephens. A mí me ha dado la sensación que es Stephens, pero obviamente los árbitros están muchísimo más cerca. Y han decretado que es posesión para Obradoiro. Cuatro arriba. 69-65. Más cuatro para el conjunto de Santiago, para el conjunto gallego. Y ya está jugando. La defensa es de Cayo Pacheco. Sergi Quintela buscando apoyo. Sale Stephens a la frontal del perímetro. El bloqueo de Stephens se queda sin bote. Sergi Quintela como ajusta la marca. Tizona Burgos. Cinco segundos quedan. Quintela sin bote. Filtrando. Stephens. Canasta. Bueno, bueno, bueno. 71-65 al límite. Último minuto del tercer cuarto. Abre brecha Obradoiro. Cayo Pacheco necesita puntos. Tizona Burgos cayó Pacheco. No. No vale. Ha habido falta personal abajo cuando iniciaba ya el movimiento. La penetración hacia la canasta rival. 71-65. Decíamos abre brecha. Es un más seis. En pista veíamos a Pablo Arquintey con ese dorsal número 32. La primera falta personal. Cuerpeando Sergi Quintela. Land Jones. El bloqueo. Pase picado. Ramón Villacanasta. 71-67. Mínimo dos posesiones. Esta es para Obradoiro. En el bote Sergi Quintela. Defiende Land Jones. El balón suelto a punto de perder a Alex Galán. Sergi Quintela en el triple de tres. No entra el rebote para Tote Alonso. Poderoso esa acción. Poderoso. El rebote. La captura de Tote Alonso. 15 segundos. Un pequeño descalaje. Dos segundos y medio más o menos. Land Jones. Quedan seis. En la cuenta de posesión de Tizona Burgos. Cayo Pacheco. Movimiento. Va a buscar el contacto. Saca la falta personal. Este es Stephens. Veíamos a Stephens. Y aquí a Galán. En el tiro libre. Cayo Pacheco. Primeros lanzamientos desde el 4-60. El primero dentro. 7-1-6-8. Segundo lanzamiento del base de Tizona Burgos. Los dos dentro. 7-1-6-9. Lo dejan más dos. Dos arriba. Ahora Doiro. Se acondiciona la pista. Va a quedar nada. Apenas cinco segundos. Y alguna décima. Va a evitar sin falta. Grupo Ureta Tizona Burgos. Que no pueda ni ganar metros. Pero sobre todo no encontrar un lanzamiento cómodo. Para esta última acción. Del tercer cuarto. 7-1-6-9. Recibe Mikovic. Mikovic sobre la divisoria. Mikovic que gana pista rival. Vamos a ver si ha tocado en el pie. Ese balón que se ha perdido por línea lateral. Pero es que materialmente es imposible. Con el tiempo que queda. Ordenando la defensa. Salva Camps. Balón al Barullo. Buscando el palmeo de alguien. Llegaba Stephens. Nada. No pudo dirigir. Ese palmeo. Hacia el aro. Rival. Bueno pues. Quedan diez minutos. Último cuarto por delante. Insisto. Si no hay prórroga. Porque todo puede pasar en este partido. De máxima igualdad. Parte inferior de la imagen. Nacho Arroyo Varela. Va a jugar la primera posesión del último cuarto. Lo hace ya. Bombuso Bradoiro. Nacho Arroyo Varela y Sergi Quintela. El apoyo entre los dos. El hispano chileno con la bola. Dejando para Quintela. El ex de Breogán. Nuevamente Nacho Arroyo Varela. Va consumiendo segundos. Pero tan solo circulando la bola. Cuidado al triple. Sergi Quintela. Toca hierro. No entra el palmeo. Permite que disponga de extra bol. Bombuso Bradoiro. Al paso Stephens. Para el posible bloqueo. Balón en el costado. Opuesto. Parte izquierda. Millán Jiménez. No. Abdutiam en pista. El todo por el todo también. Por parte de Salva Kams. Cayo Pacheco con la bola. Ataca el pasillo central. Cayo Pacheco quiere doblar para nadie. Acaba cometiendo pasos. Primer minuto del último acto. Vio Abdutiam. Quiso doblar la bola. Pero se frenó. No lo vio claro. Tuvo miedo a perder el balón. Aunque después con esa infracción. Acabó pasando eso. Sergi Quintela. Juega Stephens. Con el Abdutiam. Pasos de Stephens. Pasos. Antes de Cayo Pacheco. Pasos ahora de Jake Stephens. Cambia de dueño. La posesión. 71-69. Ya superamos el primer minuto. Falta personal abajo. Nacho Varela que se va a ir al banco. Leimanis. Bueno, Leimanis entra con tres. Entra también para darle un poco de descanso a Nacho Varela. Y va a ser saque desde la línea lateral para el tizón a Burgos. Preparado Jones. Va a recibir Cayo Pacheco. Lo hace ya el balón para el brasileño. Dirige las operaciones ahora del conjunto burgalés. Superioridad dos contra uno. Balón en la esquina. Le devuelven la bola a Cayo Pacheco. Recibe. Arma el brazo. Lanza. Nota de tres. Land Jones. ¡Qué barbaridad de canasta! 71-72. 17 puntos. Land Jones. Empezó con un ritmo bajo, pero se está entonando. Bueno, si se está entonando. Quintela al paso. Tiam. Leimanis. Telegrafió demasiado el pase. Recupera. Se encuentra con un regalo Jacobo Díaz. El balón para Jones. No ha salido. Cayo Pacheco en la pintura. Du Tiam. Amaga con lanzar. Deja para Land Jones. De tres. Jones. No. Se queda corto. Toca hierro. El rebote largo. Leimanis. Balón para Obradoiro. Quintela. Con el Cayo Pacheco. Busca la anticipación. Abdú Tiam. Cuidado, Stephens. Que puede haber hecho falta. Entienden los árbitros que no. Balón que se pierde por línea lateral. Va a ser para Obradoiro. Corrigió. 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 Esa primera decisión lo vio claro. André Alejo. Entra rápida. Y la posesión para Obradoiro. Uno abajo. 71-72. Vamos a fijarnos mucho. Y a partir de ahora en esos quintetos y en las modificaciones de los dos equipos. Quintela con el Cayo Pacheco. Quintela de tres. ¡Qué barbaridad! Sergi Quintela con la marca encima. Casi sin levantarse. Sin despegar los pies. Canastón de Quintela. Tapón espectacular ahora de Mikovic. 7-4-7-2. ¡Qué dos acciones! Millán Jiménez para Mikovic. Quiere cuerpear. Quiere meterse dentro. Mikovic dobla. Estevich la tiene. Demasiado. Demasiado. Cerquita de la línea de fondo para levantar esa bola que acabó topando con la parte inferior del tablero. No anota en la acción posterior Tizón a Burgos. 74-72. Juega Obradoiro. Quintela con Cayo Pacheco. El bloqueo de Estevich. Dentro Mikovic. Por fuera Millán Jiménez. Estevich a una mano de dos. No entra. Rebote. Para Jacobo Díaz. Deja para John. 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 Hasta la cocina llegaba Jones. Frente a él estaba Oliver Estevich. Es imparable este jugador. 74-74. Tenemos tiempo muerto. Fíjense cómo pone la directa. A una mano. Va elevándose ya. Ganando altura. De una plasticidad. Maravilloso. Lo que hace Lance Jones. Quintel. Si es que no hay prórroga. Quintela. El balón en juego. Leimanis. Sube la bola el letón. Frente a él Jaume Lobo. Quintela. Organizando a los suyos. Ataque largo. 13 segundos todavía. Quintela para Leimanis. Leimanis para Quintela. El bloqueo de Estevich. Por la izquierda sale Quintela. Dentro Estevich. Quiere doblar Quintela. No lanzamiento en suspensión. Pasado. Rebote Estevich. El tapón sobre Estevich. El tapón de Simeunovic. Lance Jones. Vuelve a poner la directa. Lance Jones. Falta personal de Sergi Quintela. Quintela. Se quedaba la bola. Millán Jiménez. Y va a ser falta de tiro. Tercera de Quintela. Dialogando con Gonzalo Rodríguez. Jones. El primero entra. 74-75. Se van los 18 puntos ya. Los dos dentro. Dos arriba. Tizona Burgos. Quintela en el bote. Jones en la defensa. Qué bonito el duelo. Leimanis. Va a obligar Tizona Burgos a ataques largos. Quiere encontrar vías claras de lanzamiento como esta de Leimanis. Para anotar dos puntos. No se lo pensó sin nadie encima. Y después en ataque. El dibujo de Tizona Burgos es evidente. Darle la bola a este hombre. Defendido. Debe ser defendido sin faltas. Lleva ya dos. Obradoiro. Bueno, vamos a ver. Es como una partida, ¿verdad? No deja de serlo, obviamente. Muy táctico. Jones. Línea lateral. Balón en juego. Entregando para Jaume Lobo. Pide circulación. Movilidad a los suyos. Simeonovic. Dejando para Jones. Le acompaña a Millán Jiménez. Vaya trabajo. Jones de dos. Canasta. 76-78. 5'35 y restando. Dos arriba Tizona Burgos. Juega Obradoiro. Leimanis. Bloquea Estevich. No hay cambio de par. Por dos veces el bloqueo. Triple de Leimanis. No entra el rebote. Ramón Vila. Ha habido falta. Le quitaron la bola de las manos. Tenía controlado el balón. Falta personal. Segunda de Millán Jiménez. Cuarta de equipo. Llamando a la puerta del bonus. Esta es la acción. Balón controlado por Ramón Vila. 76-78. Ataca Tizona Burgos. Grupo Ureta Tizona Burgos. Jaume Lobo. Superioridad dos contra uno. Mete el balón dentro. Simeunovic a la media vuelta. Lanzamiento en suspensión. Se va a quedar corto. El rebote. ¿Para quién? Pues hay lucha. Y va a ser posesión para el conjunto castellano-leones. Para el equipo burgalés. Últimos cinco minutos del partido. Si no hay prórroga. De fondo Jones. Qué barbaridad. 23 puntos Jones. Jones recibe. Se eleva. Lanza. Llegaba Estevich. para blocar ese lanzamiento. Bien visto por parte de Gonzalo Rodríguez para poner a un jugador de más envergadura ante una situación... Bueno, tampoco es que le quede mucho tiempo ahora. 2.7. Tiene que defender sin falta a Obradoiro. Va a buscar un lanzamiento rápido. No le queda otra. Tizona Burgos. El envío para Jordi Rodríguez a la media vuelta. Lanzamiento. No entra. Toca Hierro. El rebote sobre línea de fondo es para Mombus Obradoiro. Leimanis. El letón. Con él ya un lobo. En el bote Leimanis sale a la frontal del perímetro Estevich. El balón pasa por las manos de Millán Jiménez. Está dentro Estevich. En la esquina. No lanza. Alex Galán se mete la pintura. Ahora sí lo prueba de dos. No se sale de la cesta. El rebote era para Alain Jones. Lo ha salvado Alex Galán. Uy. Se le escurre Alain Jones. Galán. Pase picado. Estevich la tiene. El reverso de Estevich. Lanzamiento. Se queda corto. Rebote. Estevich a una mano. Vuelve a fallar. A la tercera dentro. Carasta de Mombus Obradoiro. Mikovic. 78-78. Qué final de partido nos espera aquí en la Liga Plus. Séptima jornada. Primera fe. El balón para Jones. Baja de la cuenta de 10. Jugador de más envergadura. Galán Jones. Asistiendo para Jaume Lobo. El balón en la esquina de tres. Lo intenta. Ahora Simeonovic no ha entrado. Salvada de Jaume Lobo. Desde el costado opuesto. Con un puntito de fortuna. Retiene todavía la bola. Tizona Burgos. Pase picado. Una mano. Lanzamiento. No entra. El palmeo posterior de Simeonovic. Tampoco lo intentó. Primero Ramón Vila. No anotó. Simeonovic tampoco. Intenta bajar un poquito. Las revoluciones del partido. El Mombus Obradoiro. 7-8. 7-8. 3-35. Y restando. Juega Millán Jiménez. De 3. ¡Ganás! 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 81-78. Vaya triple que se acaba de sacar de la chistera. Millán Jiménez. 3-3. Arriba. Juega Obradoiro. Falla su ataque. Tizona Burgos. Final de infarto que nos espera en el Fontes Dosar. Eso sí es que no hay prórroga. Juega Obradoiro. Leimanis. Leimanis. Stevich. Se la devuelve Leimanis nuevamente en la esquina. No. Han visto a Millán Jiménez. El balón. Lo rescata Stevich. Demikovic. ¡Canasta! De 3. Demikovic. 84-78. Tiempo muerto del grupo Ureta Tizona Burgos. Tiempo muerto de Salva Camps. Porque se está disparando. Y de qué manera Bombuso Obradoiro. Está 6-4. Es una panorámica fantástica. Del Fontes Dosar. Se reanuda el partido. Cayo Pacheco. Director de operaciones de grupo Ureta Tizona Burgos. Marca jugada el brasileño. Consume segundos en pista rival. Se la juega de 3. ¡Dentro! Sorprendió Cayo Pacheco. ¡Qué canastón! 84-81. Puntos muy importantes para Tizona Burgos. Este es Stephens. Jacob. Jake Stephens. Manejando Millán Jiménez. Pasito atrás. Stephens se la juega. Es de 3. No entra. Rebote largo. ¿Para quién? Para Millán Jiménez. En la esquina. Intenta progresar. Dejando para Stephens. Con un punto de fortuna. Aguanta todavía el balón. Stephens no anota. Pero ha habido falta personal. Si es de Abdutiam es la quinta. Esta es la acción. Esta es la jugada. El defensor que tiene encima Stephens es Abdutiam. Se tiene que ir al banco. Quinta falta personal. Tiros libres para Stephens. Vamos a ver cómo está Stephens desde la línea del 4-60. Dos de tres. El primero. Dentro. 85-81. Son ya 16 puntos para el norteamericano para el de Virginia. Segundo lanzamiento. Canasta. Punto número 86 de Mombuso Bradoiro. 86-81. Entramos en los dos últimos minutos del partido. Cayo Pacheco. Stephens cayó Pacheco hasta la cocina. Buscando el contacto. Buscando tal vez ese 2 más 1. No lo consigue. Cuidado Jordi Rodríguez. El rechace. Canasta. Triple importantísimo de Jordi Rodríguez. 86-84. ¿Cómo están los dos equipos? Triple de Stephens. Lo prueba. Canasta. Bueno, bueno, bueno. Nos van a dejar sin voz. 89-84. Esto va de triples. Uno y otro equipo. Cuidado. Pasito atrás. Este va a canasta de 3. De Jordi Rodríguez. 89-87. Bueno, bueno, bueno. Sin duda mandan más los ataques que la defensa. Falta 1'34. Minuto 34 segundos. 2 arriba. Juega a Obradoiro. 89-87. Este impas ha bajado las revoluciones del partido. Los dos han respondido muy bien cuando han metido una, si no, dos velocidades más. 89-87. Juega Obradoiro. Lo hace Quintela ya en pista rival. Stephens en el bloqueo. Sale al paso Ramón Vila. Queda solo. Stephens se la va a jugar. Pares de 3. No entra. Toca hierro. El rebote. Bueno, bueno. Ha sacado petróleo. Millán Jiménez Canasta. Se ha colado. Entre los interiores de Tizona Burgos. 91-87. Ese balón ha tocado en el pie. Actualizamos cuenta. De posesión. De fondo va a servir Land Jones. 91-87. Tiempo muerto. 4 arriba. Monbus Obradoiro. Posesión Tizona Burgos. Línea lateral Jordi Rodríguez. 17 en la cuenta. Cayo Pacheco con el balón. En la frontal del perímetro. Cuidado. Gana Metro. Se eleva. Lanza. No anota. El rebote para Alex Galán. Para Obradoiro. Hemos entrado en el último minuto. Jugando Quintela. Obradoiro. Cruzando la divisoria. Falta de Jones. 54.8. Se ha frenado el crono. 54 segundos. 8 décimas. Tiene faltas por hacer Tizona Burgos. Desde la línea de banda. Se va a reanudar el partido. Jugando Obradoiro. Cuidado al pasito atrás. Lanzamiento es de 3. No ha entrado por parte de Mikovic. El rebote poderoso de Alex Galán. Extra gol para Obradoiro. 37 segundos. Y restando va a tener que hacer falta. Tizona Burgos. Sergi Quintela. Que no sea de lanzamiento. Cuidado el lanzamiento en suspensión. No entra el rebote. Vamos a ver para quién. Falta personal en defensa. Se le está escapando la opción. De darle la vuelta al partido. Forzar la prórroga al Tizona Burgos. Qué extra gol. Qué rebote en ataque tan importante. De Mombuz Obradoiro. Que está haciendo un tramo final de partido. Excelente. En la anotación. Cargando el rebote en ataque. Defendiendo muy bien. Quintela. Con él cayó Pacheco. Quintela aguanta. Dejando para Millán Jiménez. De 3. Dentro. 94. 87. Otro triple de Millán Jiménez. Falta personal. No es de tiro. No es de tiro. Falta personal abajo. Buscaba esa falta. Con ese lanzamiento exterior. Tizona Burgos. 9-4-8-7. Mucho mérito el partido de Mombuz Obradoiro. Con la baja de Davison. Importantísima. Con la lesión que ha tenido de Tomeo Rigo. Los dos se están haciendo. Han hecho un gran partido. Más cerca de la victoria. Ahora mismo. Mombuz Obradoiro. Tiros libres para Jones. Ha anotado el primero. 94-88. 17 segundos. Ocho décimas. El segundo también. 94-89. Entendemos que va a hacer falta rápida ahora. Porque todavía tiene. Tizona Burgos. Stevich con el Simeunovic. Viene Cayo Pacheco a la ayuda. De momento se zafa bien. Jacobo Díaz. Falta personal. Pues ha corrido el tiempo. 5 segundos. Unos 5 segundos. 94-89. 94-89. Va Camino Obradoiro. De sumar la cuarta victoria del curso. Recuerden esa estadística. Que estábamos comentando. Dos victorias seguidas. Llega en buena dinámica. El conjunto de Santiago. El equipo gallego. Tampoco es mala la de Grupo Ureta. Tizona Burgos. Con esas tres victorias. En los últimos cuatro partidos. Eso sí. Como asignatura pendiente. Sobre todo. Ganar. Fuera de casa. Fíjense. Lleva. 21 puntos. Millán Jiménez. Es una barbaridad. El partido que está haciendo es. Gigante. 20 puntos. Stephens. Antes destacábamos las 10 asistencias de Nacho Arroyo Varela. Ha hecho otro partido. Gigante. Ha aparecido Jones. 25 puntos. Jordi Rodríguez. Bueno. Otro recital. Tiene una mano para el lanzamiento. Cinco triples. De los 19 puntos. 15 desde el triple. Por destacar solo algunos. En esta pausa que nos permite el tiempo muerto. Al parquet. 12 segundos. Dos décimas. 94.89. Está. A punto de llevarse la victoria a Obradoiro. Va a hacer falta nuevamente. Cayo Pacheco sobre Sergi Quintela. Hemos consumido dos segundos. 94.89. Cinco. Arriba Obradoiro. Que va a tener tiros libres. Sergi Quintela. Un Sergi Quintela. Que lleva tres de cuatro en tiros libres. Después hay cosas que los números o las estadísticas a veces no permiten apreciar. Que es el juego para el equipo o ese trabajo que habitualmente decimos trabajo gris. Sergi Quintela ha hecho un partido enorme. Falla el primero ahora. Allá va Quintela con el segundo. Anota. 95.89. Juega Tizona Burgos. Cinco segundos. Cuatro. Defiende sin falta. Estevich taponando ahora. Estevich se la lleva. Quiere matar la bola. Jones. Ha cortado. Quedan tres décimas. 95.89. rozando los 100 puntos. Mombuso Obradoiro. Tiempo muerto. Bueno, la diferencia de puntos siempre es importante por lo que pueda acabar pasando. Pensando en posibles empates directos o múltiples. Tiempo muerto a la izquierda de sus pantallas. Veíamos a Obradoiro. Este es el corrillo de Obradoiro. Antes veíamos el de Tizona Burgos. Con esos dos partidos que les he recordado para los dos protagonistas de este encuentro. Zamora, Obradoiro y Tizona Oviedo. Para la próxima jornada será la jornada número ocho. Tramo ya importante de temporada. Disfrutando y celebrando muchos en las gradas del Fontes Dosar la victoria de Obradoiro. Acaba el tiempo muerto. El último en tocar Jones. Quedan tres décimas. Desde la línea de fondo va a servir ahora el conjunto gallego. Recibir, lanzar. No consigue anotar. Alex Galán acaba el partido. Con ese más seis se lleva el triunfo. Mombus Obradoiro. 95-89 entre grupo Ureta Tizona Burgos. Cuarta victoria. Balance en positivo para el conjunto gallego. 3-4. Victorias derrotas para el equipo búrgales. El saludo entre los protagonistas del partido. Nos quedamos con esos 25 puntos como máximo anotador del encuentro, Lance Jones. Pero la valoración, está en 22 créditos de valoración, pero la máxima valoración ha sido para Millán Jiménez. 21 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 balones recuperados. Lo dejamos aquí agradeciendo como siempre su atención. Les emplazamos hasta una próxima ocasión. Como siempre, aquí en La Liga Plus. Adiós, gracias.